Buenos días, es obvio que en función del gobierno siempre hay temas más importantes unos que otros pero hay que ocuparse de todos los temas, obviamente salud, educación, vivienda probablemente sean los más importantes y tantos otros que ustedes nombraron a mí me parece que hay otro tema muy importante sobre todo para Buenos Aires que es el turismo, porque suele ser la puerta de entrada al país y querría preguntar si hay algo pensado en eso Gracias compañera Osvaldo Bueno, para Mariano quería saber qué vamos a hacer con los indigentes en Buenos Aires Gracias compañero Bueno, son preguntas muy frutales y distintas pero que sin ninguna duda tienen que formar parte de un programa de gobierno que todavía no hemos presentado en su totalidad porque estaríamos horas y no queríamos aburrirnos y no fijarnos en las prioridades como planteaba la compañera recién por supuesto que el turismo es esa gran industria sin chimenea que tanta riqueza genera en muchísimos países en el caso del nuestro, el 7% del producto interno lo genera el turismo y el turismo en la Ciudad de Buenos Aires se ha venido desarrollando muy bien a pesar de la poca promoción que ha tenido el gobierno local y se ha crecido mucho, entre otras cosas, nosotros trabajamos mucho con Enrique Meyer que ahora es ministro del turismo porque este gobierno le ha elevado el rango a esta área con la máxima jerarquía como ministro del turismo es, entre otras cosas, gracias a que hay mejor y más movilidad y más vuelos para atraer turistas del exterior y vuelos con tantos vuelos con Brasil y con tantas ciudades secundarias de Brasil secundarias respecto de San Pablo y Río de Janeiro pero que son ciudades de mucho poder adquisitivo de muchísimos habitantes como Curitiba, Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasil e incluso Salvador que parece un destino turístico emisivo y sin embargo vienen muchísimos brasileros del nordeste de ese país a visitar la Argentina, a conocer no solamente la Ciudad de Buenos Aires sino sobre todo la nieve así que el turismo para nosotros es una prioridad es una herramienta fundamental para el desarrollo económico de cualquier pueblo y particularmente la ciudad con respecto a los indigentes lo primero que me sale espontáneo y naturalmente es que no nos vamos a sacar a patadas y a palos como hace el PRO eso es un primer paso claro y tajante que nos diferencia con este gobierno inhumano inhumano que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires hay que desarrollar políticas la semana pasada la semana pasada me tocó participar me dieron el honor de ser padrino de un séptimo hijo varón junto con la Presidenta de un chico que vivía en la calle en once un chico que vivía en la calle en once con su madre y sus doce hermanos y me dieron el honor los compañeros porque hay un grupo dentro de nuestra organización que se dedica específicamente a trabajar con la gente en situación de calle a hacer lo que el PRO viene deshaciendo, viene desarmando toda la política que tiene que ver con la contención de la gente en situación de calle que es muy compleja hay muchos que después vuelven es muy frustrante el trabajo con la gente en situación de calle no es que... es muy difícil pero en este caso tuvo, o por lo menos está teniendo un final feliz toda esa familia no solamente está viviendo ya en un hotel tiene los programas sociales, tiene el TMI y lo primero que hicimos fue hacerle el TMI fíjense, que es problema hay que trabajar, hay que estar con esa gente, acompañarla, llevarla es gente que no quiere volver, quiere estar en la calle es gente que tiene dificultades para insertarse y otra que quiere insertarse, volver, estar, ser un ciudadano común y ha quedado en la calle por la política de vivienda que tiene la ciudad que expulsa, que no puede pagar los alquileres hay distintas situaciones, es muy complejo en este caso eran dos hermanitos que hoy están viviendo en un hotel tienen con el TMI los derechos que el Estado Nacional reconoce a las personas para ir incluyéndolas y además tiene todos los beneficios de una ley que creó Perón allá en los 40 que era el padrinazgo presidencial y que amplió Cristina, fíjense en casualidad que amplió Cristina no solamente al séptimo hijo varón sino a los séptimos hijos de varones, mujeres de matrimonios constituidos tradicionalmente o con las nuevas formas familiares así que, ¿qué hay que hacer? estar al lado de la gente, trabajar incluir con políticas sociales, con hogares y tratar de recuperar a esa gente para que vivan dignamente Gracias Mariano Bueno, ahora Carlos Palacios y después Aurelio Charo Bueno, buen día Mariano y Carlos Gracias por estar con nosotros Tengo dos aspectos Me gustaría que, en el medio de lo posible si hay alguna idea, la expresen porque también nosotros estamos militando los barrios Una es, está vinculada a la definición de la constitución de la ciudad que adopta para Buenos Aires la democracia participativa Es decir, en ese sentido Macri ha tenido una clara actitud de ninguniar las comunas No funciona la junta comunal y no tiene jurisdicción ni tiene presupuesto En ese sentido entonces me gustaría saber cómo ustedes van a encarar esta temática Y en segundo lugar me parece muy bien esto de la función social de la propiedad adoptando una política sobre viviendas sociosas Y vos hablaste de los negocios inmobiliarios Ahora, hay negocios y negocios En la ciudad de Buenos Aires los negocios inmobiliarios de la mano del gobierno de la ciudad a veces son fatales para la calidad de vida de los ciudadanos de Buenos Aires En este sentido, entonces tenemos algunas consecuencias de esos negocios El crecimiento desmedido de la densidad difícil que provoca inundaciones deficiencias en la infraestructura problemas de circulación de tránsito y estacionamiento apropiación de los espacios verdes públicos y destrucción del patrimonio cultural arquitectónico Frente a esto está en juego la calidad de vida de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires Bueno, esos dos temas quería plantear si ustedes lo han considerado y... Pondráneamente por su parte Nosotros impulsamos una política de descentralización de la ciudad de Buenos Aires dándole más atribuciones a las que dice la constitución y las leyes a las comunas con presupuesto con más capacidad de acción y de intervención en los problemas puntuales de cada una de las comunas En eso estamos comprometidos con una política de descentralización de presupuesto participativo y en esa dirección queremos avanzar con respecto a... Por eso incluso hasta celebramos nosotros no somos esa oposición que tiene Cristina a nivel nacional que está todo mal Nosotros no creemos que ya hubiéramos para el 100% de las cosas mal Se está acercando bastante Pero el 100% de las cosas mal No aplaudimos la mudanza de la sede del gobierno a Parque Patricio en el sur para descentralizar un poco Falta muchísimo Y además estaría bueno que se descentralice pensando en que mejora y beneficia pensando en la descentralización no que se descentralice pensando en el negocio inmobiliario que es lo que ocurre que es lo que pasa Los negocios inmobiliarios vinculados a la calidad de vida de los ciudadanos Ah, los negocios inmobiliarios Por supuesto que esto es otro eje que separa al PRO de la propuesta del kirchnerismo siempre siempre Nosotros no priorizamos los negocios por sobre las condiciones de vida de la gente Y más nuestra propuesta apunta a otro déficit que tiene la ciudad de Buenos Aires que sí nos preocupa que es el déficit de espacios verdes Queremos plantar un millón de árboles en la ciudad de Buenos Aires como meta Vamos a plantear que se planten un millón de árboles Las semanas pasadas el 12 de hoy han tenido un acceso que si no y Diego Bocio a Parque Patricios atrás de la Cachura acá donde se dio comienzo una obra tremenda del gobierno nacional por supuesto donde se van a construir 3.000 viviendas el quíntuple de todas las que construyó Macri en su mandato de gobierno el gobierno nacional va a construir 3.000 viviendas ahí atrás de la cancha de Guaracán y se van a plantar solamente en esos predios entre 5.000 y 6.000 árboles es lo que dice la legislación y no va a tener rejas van a abrirse calles estuvimos viendo los planos y las maquetas y la verdad que va va a mejorar mucho la calidad de vida de esa zona Hablando también de la cuestión de la participación de las comunas y el tema del presupuesto participativo me parece que el punto es el primer el primer interrogante es si el gobierno en este caso de la ciudad de Buenos Aires le importa o no la participación porque está en la constitución se sancionaron leyes en consonancia de los principios constitucionales de la ciudad y todas esas leyes forman parte de las 21 leyes que no se aplican aprobadas por el conjunto de los legisladores y no se aplican entonces está claro que para el gobierno de la ciudad la participación no es un objetivo porque tiene tiene el concepto muy propio de la derecha que atrás de la participación hay movilización y atrás de la movilización hay organización y usted vaya a saber qué pasa con eso entonces mejor nada de participación eso por un lado pero también siempre cuando uno se hace esta pregunta tiene nosotros no nos podemos hacer los distraídos ni Mariano ni yo que hemos sido responsables de áreas de política del poder no nos podemos hacer los distraídos con respecto a los doceanos y encima no queremos entonces yo digo nuestro gobierno desde su momento fundacional buscó mecanismos de participación si ustedes mal no recuerdan fue el presidente Kirchner el que estableció el sistema de participación para la elección de los miembros de la Corte Suprema porque fue fue desde el gobierno nacional que se impulsó el debate a lo largo y a lo ancho del país para fijar las bases de la ley de medios omnivisuales porque fue también el gobierno nacional el que puso en debate las leyes a favor de los consumidores antes de enviarlas al parlamento y lo que hay atrás de eso es otra concepción otra vez lo mismo hay una idea donde la participación es denostada es reprimida o es ocultada y hay otra mirada política otra convicción que tiene que ver con exactamente al revés nosotros creemos en las comunas nosotros creemos en los presupuestos participativos nosotros creemos en la participación ciudadana por lo tanto es lo que vamos a hacer simplemente yo te quiero saber qué idea tienen sobre lo que es la política cultural y esto tiene dos ejes fundamentales que el macrismo que yo no lo subestimo nunca porque el macrismo no hace las cosas mal es otro proyecto es lo que han escrito algunos compañeros de carta de los que es la nueva derecha es Peñaniento acá en Buenos Aires es Capriles acá en Buenos Aires no hace mal esto es otra cosa que nosotros queremos es un proyecto antagónico nuestro o sea no creo que lo haga mal no hay nada mal pregunta concreta con respecto a las políticas culturales en los primeros siete días de gobierno macrismo desmanteló talleres culturales que estaban en las escuelas o sea desmanteló todos los ejes de pertenencia y desarrollo cultural barrial paralelamente a la tercerización paulatina de la otra parte de la cultura que son todo el complejo presidente Alvear y todo lo que tiene que ver con producción cultural de la ciudad eso es concretamente otro proyecto que con la resistencia se pudo evitar algo con la ley de centros culturales ahora pero desmantelamiento sobre todo en la zona sur porque para poder desarrollar el proyecto tiene que haber una zona desde más tarde que tenga el deseo de pertenecer y desmantelar esa ciudad entonces el concreto que van a hacer con respecto a estos dos ejes de la política cultural en la ciudad ¿cuáles son los dos? lo que tiene que ver con la política cultural en los barrios me entendés como los talleres los talleres culturales que manteló completamente los barriales y demás y la tercerización de todo lo que tiene es la producción cultural en la ciudad bueno en eso está muy clara la postura del Frente para la Victoria conectar porque cuando Macri inicia su ofensiva sobre los centros culturales quien sale a dar vuelta a ese debate y pone en disputa y logra maturía o sea transforma esa ofensiva en una en una vuelta atrás de esa política por el Frente para la Victoria anoche casualmente terminé la jornada descontinuada que estuvimos acompañando en el sueñero en el centro cultural de La Boca que fue uno de los que Macri cerró y que volvió a abrir y que estaba lindísimo hermoso tocaron una serie de conjuntos de todo tipo de música y con una con una presencia barrial que da cuenta de la potencia que tienen estas convocatorias desde el propio territorio y nosotros creemos que aquel aquel inolvidable creo yo programa cultural de barrios que fue también desmantelado al calor de las políticas del Estado mínimo tiene que volver a ser puesto en marcha creemos que no son solamente los centros culturales sino complejos ahora antes cines y hoy espacios culturales los que tienen que volver a reverdecer en la ciudad de Buenos Aires en una concepción mucho más amplia que es la cultura como una recuperación del territorio en manos y en poder de los habitantes simplemente es eso lo que nosotros queremos me disculpan si no les pregunto y le hago comentario creo que se puede bueno tengo otra pregunta el ministro pudo bajar la disocupación y se lo dije yo trabajé con los disocupados de MEN de 25 al 6% entonces se puede y se puede a nivel de país creo que lo de los subtes es fundamental pero acabo de venir de Quito no tiene subtes y tiene un transporte maravilloso pero además creo que no es suficiente que la gente consuma creo que no es esa la clave creo que hay que despertar algo de la sensibilidad social de los porteños porque yo no vi vi dos personas tiradas en la calle de Quito de todo Quito que lo recorría de punta a punta casi diariamente y vi dos personas tiradas en la calle borrachos y no vi basura en la calle cuando llegué acá y empecé a caminar y me reencontré con los indigentes con los indigentes que era un problema no, pero todo el mundo me encontré con los indigentes que esa era mi pregunta y ya la respondiste entonces la voy a cortar diciendo yo tenía un candidato que no era pero crucé aerolíneas su gestión en aerolíneas con el diálogo en las maravillosas jornadas que organizó Porter y decidí mi candidato muy bien de nada yo estoy aprovechando que yo hace comentarios yo también voy a hacer comentarios no, no, no no temas me ajusto a la ley la pregunta que quiero hacer es para los dos a Mariano lo veo auténticamente de la cámpera pero de la cámpera le quería decir que me parece que la ciudad de Buenos Aires es muy importante la batalla cultural la ciudad de Buenos Aires como casi todas las capitales de Latinoamérica tiene una fuerte base gorila para decirlo rápidamente el trabajo de Ricardo Foster fue una batalla cultural instalada en la ciudad de Buenos Aires la vida me parece que es un punto dificilísimo de dar vuelta dificilísimo no hay fórmula anunciar lo que se va a hacer como están anunciando todas las medidas maravilloso pero no entiendo y me gustaría saber si ustedes han pensado algo que yo no alcanzo a darme cuenta acerca de cómo darme cuenta con este misterio siempre hay uno con una cota de realismo ¿no? la primera vez que escuché hablar sobre la batalla cultural ahora ha sido 2005 2004 2005 a Nicolás Casullo recuerdo que habíamos citado la facultad de derecho por una entrevista en una revista que publicamos ahí con la ocupación independiente que tenía cuando yo veo que me sigue acompañando y él nos planteaba y nos quedó ahí en la retina esto de la batalla cultural y venimos dando la batalla cultural sin una fórmula ahora si me preguntás cuál es la fórmula si esa era la pregunta no la tengo la fórmula para hacer que el sentir que el pueblo se se transforme sea solidario en vez de individualista que esté pensando en realizarse como comunidad en vez de como persona eso es una batalla que hay que dar día a día estamos dando día a día que empieza Néstor Kirchner con su ejemplo que la continúa Cristina y que cada uno de nosotros la vamos dando con el ejemplo creo que esa es un elemento de la fórmula no la tengo completa pero dando testimonio con nuestra manera de vivir con nuestra manera de actuar con nuestro pensamiento y nunca traicionando las condiciones si nosotros vamos por ese camino lentamente vamos a dar esa batalla cultural y vamos a tener una cultura popular una cultura de la solidaridad ya instalamos la cultura del trabajo una vez más en la cocina ya instalamos la cultura de creer que se pueden transformar las cosas nos falta todavía los porteños somos más incrédulos pero hay que suspender la incredulidad primero los militantes para que el resto empiece a creer también que se pueda transformar es lo que por ese camino también ya que podemos hablar a dúo me voy a aprovechar y sumar a lo que acaba de decir Mariano que es que no hay que olvidarse que nosotros venimos hay dos rasgos que podríamos utilizar para darte respuesta una que venimos de un proyecto político que recordemos Néstor Kirchner fue el presidente votado por el 22% de los argentinos y logró a partir de las convicciones y de la política y de la política transformar ese 22% en un 47% y luego Cristina en un 47% en un 54% esto es nosotros venimos de una fuerza política que ha sido capaz de construir mayorías de la manera como se ha logrado en estos 12 años cuando vos tenés ese ejemplo digo el no se puede queda borrado queda definitivamente digamos si algo nos plantea el kirchnerismo si con algo nos interpela es desde el lugar del posibilismo el posibilismo no no se puede no existe y eso nos da una impronta para animarnos y para intentar siempre ser mayorías y eso es una fuerza inmensa que la tenemos nosotros pero que además la recibimos de vuelta de la gente con la que nos cruzamos en la calle hoy porque les quiero decir que hoy en la calle yo que me ha tocado ya varias campañas recorrerla hay un ánimo y un espíritu absolutamente diferente al del 2013 mucho más parecido al del 2011 con un agregado que hay mucho más compromiso nos agarran a los volantes con mucha más ganancia y la otra y la otra cosa con la que creo que complementa lo que dice Mariano que es la construcción política que expresa el Frente para la Victoria esta idea de que estamos dando cuenta con todos nuestros candidatos a jefes de gobierno como símbolos candidatos y nosotros pero bueno no somos cinco los que están compitiendo y ¿qué expresa eso? eso expresa uno de los mejores momentos del espíritu frentista que siempre ha tenido el movimiento nacional y popular los momentos en que el movimiento nacional se ha cerrado para adentro son los momentos de la derrota cuando se abre cuando es generoso cuando convoca a los radicales a la tradición y a la cultura de la izquierda cuando convoca a los sectores independientes cuando suma como decía recién Mariano a los empresarios nacionales a los trabajadores a los intelectuales a los movimientos de derechos humanos en un nuevo bloque hegemónico con vocación de hegemonía en ese momento el movimiento nacional es imparable y es imparable a nivel nacional y va a ser imparable en la ciudad de Buenos Aires también me quedé corto de mí mismo quiero agregar una pequeña cosita porque estamos convencidos con Carlos que se puede y fíjense que la última elección no la anteúltima ya no hace 20 años la anteúltima la ciudad de Buenos Aires votó mayoritariamente ante 20 para la victoria votó mayoritariamente al frente para la victoria y muchos de ellos van a ir a los caros y va a Cristina de candidato es cierto salió una ventaja bueno nosotros representamos a Cristina en nuestra lista está Cristina tenemos que convencer la de que todos nosotros somos Cristina y podemos ser como Cristina vamos a levantar la ciudad que tenga el mismo proyecto que Cristina y vamos a hacer el voto de Cristina bueno para Carlos y para Mariano les voy quiero preguntarle sobre un tema muy complejo pero vital nunca mejor dicho el término vital cuando se trata de la salud el problema de la salud en la ciudad de Buenos Aires es terrorífico tenemos hospitales desmantelados donde no hay insumos donde hay aparatos simples no hablamos ni de resonancia magnética ni de espectro estamos hablando de aparatos de rayos descompuestos hace mucho tiempo no hay elementos para trabajar aun que se ponga el esfuerzo por parte de los profesionales no hay cosa que me parece que no es casual porque si se atiende menos gente se anota a menos gente si se anota a menos gente es menos gente en teoría de acuerdo a lo que dicen los papeles la gente que va a atenderse al hospital por lo tanto hay muchos hospitales que hay que cerrarlo porque hay poca gente que se atiende y se atiende poca gente porque no hay elementos e inmerso también dentro de esto está el problema serio de las personas mayores tema que conocemos perfectamente bien que es el tema de la mayoría de la gente en capital está capitada la gente de paga y capitada en los hospitales municipales y siempre ha sido muy bien atendido siempre ha sido el lugar de elección mucho mejor que los privados pero en este momento le pasa lo mismo que al resto de los ciudadanos tienen severos trastornos para ser atendidos estas personas más allá de aquellos que todavía no tienen un lugar y que son atendidos como cualquier otro ciudadano en una atención pública la idea es bueno que hacemos absolutamente el mismo diagnóstico sobre el estado de la salud pública de la ciudad no creemos que hagan falta tantos hospitales si un hospital más el lugar si el sur de la ciudad necesita construir un hospital y después lo que hay que hacer es equipar e invertir en mejorar la salud pública no puede ser que hoy una persona que no tiene cobertura privada y tiene que recurrir a la ciudad pública tenga que pedir un turno a las 4 de la mañana pasar horas de espera y tal vez se va a hacer el turno cuando no es el turno tiene una dolencia tiene una urgencia y tiene que esperar días o semanas esto es el rostro inhumano del gobierno de la ciudad de Buenos Aires es lo que queremos mostrar de la falta de humanidad que ha demostrado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que mira si se cagan pero como se dice que le importa un pito los vecinos este es un gobierno inhumano que nosotros queremos gobernar con el corazón con la mente con el cuerpo pero también con el corazón